Hola, soy Jasmine aquí en Olathe Dodge, elegido número uno vendedor de autos en 2016. Aquí les voy a demostrar un completamente nuevo 2016 Dodge Dart SXT. Este Dart tiene un motor de 2.4 litros, es 4 cilindros, tiene transmisión automática de 16 velocidades, tiene luces automáticas, tiene rimes de 16 pulgadas. Adentro tiene interior negro, tiene luces, ventanas, espejos y laqueaderas electrónicas. Tiene un control crucero, tiene radio de 8.4, táctil, tiene navegación, tiene USB y Bluetooth y travel link. Atrás tienes tres asientos que se pueden doblar también. Este carro es completamente nuevo, corre estimadamente a 23 en ciudad, millas al galón y 35 en railway. Atrás tiene para tu, tiene cámara para reversar, aquí. Otra vez este es un 2016 Dodge Dart SXT, aquí en Olathe Dodge, soy Jasmine y Benavetes.